La convocatoria a nuestros micrófonos de Prisma y de Panamá Deportivo tiene que ver con el inicio de varias actividades del club que fueron difundidas casualmente en las redes sociales hace muy poquito el inicio del gimnasio, así a las órdenes del instructor Matías Rossi y hoy Vanessa Costas iba a arrancar con el fitness y el step los chicos del fútbol también habían comenzado con unas prácticas y hubo que suspender todo Sí, sí Tito, sí, porque bueno, la verdad que no hizo falta que la comisión directiva tomara esa decisión cada uno de los responsables de cada subcomisión con los profes más que nada tomaron la decisión instantánea con toda esta ola que tenemos hoy en Río Rico y la zona con posibles casos y mucha gente aislada colaborar con todo lo que se está haciendo por la salud en nuestra zona y quedarse un ratito más quieto antes que esto se expanda más y pueda ocasionar algún problema grave en la salud de personas desde el club, la verdad que es algo que salió ahí nomás ayer mismo de muchos de los profes y así se llevó a cabo Había un gran entusiasmo en el club, ver nuevamente el club abierto y demás Sí, por supuesto, por supuesto, estaban trabajando con mucha garra como siempre, con todos los protocolos, muy bien armado la verdad que es para felicitar a toda la gente que arma eso porque no es fácil dedicarle ese tiempo para armar y llevar todos los protocolos adelante y bueno, pero bueno, son las cosas que sabíamos que nos podíamos encontrar con esto y hay que hacer una pequeña pausa para volver para volver, si Dios quiere, la otra semana con las mismas comisiones, con la misma fuerza que se arrancó ahora, ¿no? Es decir, la decisión por el momento sería por esta semana completa parar o unas horas, 72 horas No, 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 creo que por ahora es esta semana y vemos cómo se desarrolla todo esto de la cantidad de gente que hay aislada en la localidad y a partir de eso tomaremos una decisión para la semana que viene por ahora es solamente esta semana para quedarnos tranquilitos y ver qué pasa con tanta gente aislada con posibilidad de contagio masivo, digamos entonces queremos, quedémonos quietos y ya está Bueno, el caso de que esto mejore el lunes ya, el domingo a la noche el lunes a la mañana aproximadamente se podría estar comunicando la normalidad de la vuelta a las prácticas Sí, por supuesto ojalá sea antes del domingo o el sábado, qué sé yo ojalá el viernes podamos anunciar que el lunes volvemos con normalidad eso no lo sabemos, por ahora tenemos que ir tomando estas pequeñas decisiones realmente, como te digo, nació de cada uno de los profes de cada subcomisión y cada actividad y me parece bárbaro, me parece bárbaro porque en este momento más que nada tenemos que hacer este impas más allá de lo que pensemos cada uno en cuanto a esta pandemia esta pandemia, esta gripe, hasta lo que se quiera llamarle cada uno creo que debemos ser conscientes que hay gente que le puede afectar y los profes quieren que los chicos no tengan problemas que no haya contagios que todo se desarrolle tranquilo y bueno, en estos días no está pasando eso por ende decidieron poner un freno y esperar a ver qué pasa Piqui, el día sábado se había hecho la convocatoria a todas aquellas personas que querían colaborar con el club que estaba haciendo falta hacer algunos retoques de pintura y algunas cosas más allá en el predio del Parque Rojo ¿habían concurrido algunas personas a colaborar? Este sábado yo no estuve sé que el sábado pasado fue muchísima gente este sábado la verdad no estuve en contacto con Pedro y chicos de la cancha que estuvieron llevando a cabo esas actividades sé que el otro sábado anterior sí fue mucha gente y se adelantó muchísimo en los trabajos así que nada, como siempre agradecido a toda esta gente que no les catima horas a su vida para colaborar por el club poniendo su trabajo, su horario, su fuerza, su garra para mejorar las instalaciones de muchos de los chicos que van a desarrollar las actividades así que el sábado Pedro estuvo convocando a través de las redes en los grupos y no sé, no hablé con Pedro, no estuve hoy a ver cómo le fue el sábado al grupo de trabajo de la cancha Se están haciendo unas reparaciones importantes hay en lo que es los vestuarios y algunas otras cosas, ¿no? Sí, sí, los vestuarios estaban ya los habíamos arrancado a principios de año iban a estar para la primera fecha del campeonato y bueno, después vino todo esto la primera fecha que nos tocara el local, ¿no? que era la tercera del campeonato este año no jugamos en nuestra cancha ya fueron dos partidos visitantes lo único de la liga y bueno, después se retomaron las actividades ahora más tarde y se pudo terminar pero bueno, gracias a Dios quedaron muy lindos, quedaron muy bonitos está todo muy bien pintado está todo muy bien mantenido así que nada, esperando que pueda volver en algún momento la actividad de alguna manera así que siempre agradecido a esa gente que colabora tanto el club decidió invertir unos pesos en los vestuarios porque realmente estaban venidos cada vez más abajo y bueno, creo que se hizo un buen trabajo para que por bastante tiempo no tengamos que andar mirando de reojo el tema vestuario que era un problema que venía de todos los años humedad, pérdida, cañería así que bueno, gracias a Dios se hizo un buen trabajo Piqué, muchísimas gracias por el contacto y bueno, estaremos atentos a qué pasa la semana que viene muchas gracias a ti, a vos un saludo a toda la audiencia a toda la gente también que bueno, que sigan apoyando con lo poco que pueden al club que ahí está gracias a Dios está firme, está bien cuidado y con muy buena gente trabajando en todas las actividades muchas gracias Tito un abrazo abrazo Castaño Frutas productos frutiortícolas nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia cuidando cada detalle así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa Castaño Frutas productor, empacador distribuidor, exportador Castaño Frutas naturalmente superior